Esta casa la hizo Enrique. Esta casa es de Legos. Enrique va a ser arquitecto y va a ser su casa más o menos así. Y cuando Enrique crezca, va a ser su casa de Legos, va a ser una casa de Legos. Así, más o menos. Esta es su antena parabólica, ya es de las más avanzadas, las nuevas. Esa ya es satélite, va a agarrar satélite y todo así. A ver Enrique si nos puedes mostrar acá adentro. Oh, ahí está Enrique durmiendo, por cierto. A ver Enrique, wake up. Hey, Enrique, wake up. Y acá está la cocina, ¿qué es esto ahí? La cocina. El baño. Su tele. La sala ahí. Todo está bien, Enrique. Pretty good. Aquí están las puertas, las ventanas, la yarda. Tiene para yarda, también tiene yarda. Oh my God. Muy bien. Engineer. Aquí lo ponemos otra vez para atrás. What? No, ahí está. Ok. Muy bien. ¿Y tú qué hiciste? Nada. ¿Sólo miraste cómo lo hizo? Bueno, porque vas a aprender. Ya te va a enseñar el arquitecto. ¿Verdad que sí, arquitecto? Sí. Ok. Ok.